Saludos a la teleaudiencia de Canal 6, el efecto de la Universidad de Akele, pues hemos estado realizando diferentes actividades como siempre, una de ellas es aplicarle una triple fórmula que le dicen a lo que es en los bulevares, la alcaldía hizo una inversión fuerte la vez pasada comprando brazos caídos o tienen otro nombre, tienen otro nombre, pero aquí lo conocemos como brazos caídos y hemos hecho, le hemos aplicado inclusive también, hemos descubierto unos grandes que hay, sí, hemos descubierto que también tienen tienen peste, hay una mosquilla, entonces también estamos haciendo control de ello y vamos esta semana a las otras plazas también, porque ya lo hicimos en la alcaldía, ya lo hicimos, pero vamos a hacerlo también en las plazas, en la concha acústica, en la plaza del maestro, en la plaza de la merced, en la de la mujer y donde quiera que hayan las jardineras de la alcaldía, vamos a atenderlas porque esta plaga daña bastante lo que es la exora, han caído unas aguas, gracias a Dios, y también el alcalde ha tomado a bien enviar los tanques para que estén regando los bulevares y eso le ha hecho bastante bien, ya se está reverdeciendo que la idea era eso, que se recupere y vamos siempre pues a hoy casualmente, hoy estamos terminando lo que es la limpieza en el boulevard Mauricio Oliva, salida hacia San Marcos de Colón, el pasado mañana vamos a recoger esa basura porque hemos estado un poquito atrasados con los bulevares porque hemos estado haciendo otras actividades, pero ya esta semana hemos retomado y la siguiente semana vamos para el boulevard Juan Orlando también a tratar de concluirlo. Bulevares Chorotega y Enrique Güell, muy bonitos están, el alcalde tomó a bien también la vez pasada, darnos las instrucciones para que lo pintáramos y están muy bonitos, están muy bonitos y es parte de nuestro trabajo de mantener el ornato de la ciudad para que la ciudad se vea muy bonita. En los barrios nos han solicitado, licenciada, que les apoyemos con la limpieza de las canchas de fútbol de los barrios, la alcaldía, pues el alcalde tomó a bien hace unos años comprar lo que es un tractor corta césped, ese pues me tocó operarlo a mí y en eso hemos estado en el barrio La Cristo Esquipula, hemos estado en el barrio San Luis, hemos estado en el estadio, hemos estado también en la cancha Corbeta, tenemos pendiente una solicitud por Ciudad Nueva también de una cancha de fútbol, apoyando al alcalde de Siempre el Deporte a través de la adquisición de ese tractor que es de mucho uso para los campos que son públicos. Las cunetas, vamos a hacer un abordaje, estuvimos el día martes, perdón, el día lunes estuvimos limpiando la cuneta que está en la parte de la entrada del casco histórico, los vecinos denunciaron que el dueño de Eje Solar solo había venido a limpiar una parte y la parte montosa la dejó a tal grado licenciada que han habido ladrones que se han metido y nos hicieron la solicitud y le dimos respuesta el día lunes limpiando esa cuneta y así hay una solicitud pendiente que tenemos de otras cunetas que también lo vamos a abordar en su momento. Están hostiles de basura, otras de maleza también, que recuerden que hay lugares que son de espacios públicos que la gente no los atiende, que tiene que llegar a la alcaldía con ornato a hacer esos trabajos.